La situación de los presos políticos acusados de terrorismo por haber participado en la protesta cívica y ahora sometido a juicios en los que se continúa violando el debido proceso. Analizaremos el impacto de la crisis política en la economía nacional, que ya está entrando en una etapa de recesión. Y aquí en el estudio estarán con nosotros Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Funides, y Lucy Valenti, la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis que ya registra la pérdida de más de 60 mil empleos. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El jefe de la patrulla que perpetró la masacre en Las Agüitas en julio de 2015 fue ascendido por la Policía Nacional por sus presuntos méritos en la represión de la protesta cívica. El capitán Zacarías Salgado, condenado a 11 años de cárcel por el crimen de Las Agüitas, fue promovido a comisionado por el nuevo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Salgado también fue condecorado por supuestas acciones heroicas durante la represión, que lo vinculan como supuesto francotirador en Masaya. Ezequiel Leiva García, de 26 años, se sumó a la lista de ahora 324 muertos confirmados por la masacre orteguista. El estudiante del Tecnológico Nacional falleció después de estar 3 meses y 19 días hospitalizado en cuidados intensivos. Ezequiel fue acusado de asesinar al norteamericano Sixto Vera, cuando ya estaba hospitalizado por la infección de un disparo en el costado izquierdo. La Policía Nacional y trabajadores de la Alcaldía desalojaron a miles de tomatierras que ocupaban ilegalmente propiedades frente al Country Club Nejapa. Los precaristas se habían instalado en las propiedades desde mayo pasado, cuando el Frente Sandinista les prometió legalizar las propiedades a su favor, a cambio de apoyo político para reprimir las protestas cívicas. Hay jóvenes, hay niños que lo han apoyado y este verdaderamente es el partido sandinista. Si usted viene aquí, usted va a ver todas las banderas del comandante. No se cumple lo que el comandante dice, que nosotros decíamos, el comandante se quede y nosotros también, porque nosotros no vimos, aquí entraban los buses para que nosotros fuéramos a los protestos y todo, y a la hora de llegar, ¿a dónde estamos aquí? Una encuesta a los empresarios adscritos a la Cámara Americana de Comercio, Amchan, reveló que un 46% de las empresas prevé disminuir personal y el 58% también calcula una disminución de ventas, como consecuencia de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Un 90% de los empresarios también respaldó la reanudación del diálogo nacional, suspendido hace más de dos meses por el gobierno de Daniel Ortega. Un análisis de The Economist Intelligence Unit calcula que la economía nacional caerá en menos 3.4% este año. La publicación especializada asegura que Ortega está emulando la estrategia del venezolano Nicolás Maduro para atornillarse en el poder en medio de una gran incertidumbre política. El análisis concluye que Ortega no dejará el poder antes de 2022, a pesar del reclamo de cientos de miles de nicaragüenses que demandan elecciones anticipadas. El Senado norteamericano votará el próximo miércoles un proyecto de ley para sancionar con mayor contundencia al gobierno de Ortega y sus allegados, por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la rebelión cívica. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado fusionará el proyecto de ley llamado Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, con la Nicaragua Investment Conditionality Act, mejor conocida como NICA Act. Ese mismo día está previsto que el comandante Daniel Ortega tome la palabra en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La manifestación pacífica Somos la Voz de los Presos Políticos, convocada para el día de hoy, fue atacada por policías y paramilitares. La marcha arrancó en el mercado El Mayoreo y fue interceptada en el sector de las Américas 3. Los ciudadanos se refugiaron en casas particulares, cauces e incluso la Iglesia Nuestra Señora de las Américas. Un grupo logró llegar al paso a desnivel de Rubenia, designado como la meta de la protesta. En horas de la tarde, la policía emitió un comunicado confirmando la muerte de Max Andrés Romero, pero adjudicó la responsabilidad a fuego cruzado entre manifestantes y pobladores. Al cierre de esta edición, Confidencial había confirmado al menos cuatro heridos más, mientras las fuerzas del oficialismo perseguían a los manifestantes en Belo Horizonte y sectores aledaños. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana que culminó otra vez con un nuevo baño de sangre, provocado por la represión policial y paramilitar. El sábado en la tarde, el comandante Ortega lanzó una arenga virulenta, llena de odio para intimidar a los empresarios y a los obispos, pero sobre todo amenazó al pueblo autoconvocado, que sigue marchando en las calles exigiendo justicia y la libertad de los presos políticos. Esta mañana, las amenazas de Ortega se cumplieron y el ataque paramilitar dejó un muerto de solo 16 años, que no cayó en ningún fuego cruzado, como alega cínicamente la policía, sino que fue asesinado por los paramilitares, como han dicho sus familiares, y además causó cinco heridos, entre ellos el periodista de Café con Voz, Winston Potosme. Nosotros condenamos este nuevo crimen, que únicamente viene a confirmar que Ortega es solo el jefe supremo de la represión, pero está política y moralmente inhabilitado para gobernar, porque tiene las manos manchadas de sangre. Por eso es que los ciudadanos siguen demandando su renuncia, y por eso centenares de muertos, miles de heridos y centenares de presos políticos. Es imperativa una verdadera unidad nacional de todas las fuerzas vivas del país, incluyendo los sandinistas y los funcionarios públicos, civiles y militares, que no están comprometidos con la matanza y la corrupción para parar la masacre y abrir el camino a unas elecciones libres. Eso es lo que desde hace cinco meses ha venido demandando la rebelión cívica. Durante toda esta jornada de protestas y represión, los defensores de derechos humanos han acompañado a los ciudadanos, no solo como testigos de su lucha, sino también para proteger la integridad de las personas y los derechos de las víctimas. Veamos ahora este video producido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¡Muchem, si me van a mi casa! ¡Estoy de mi familia tan fuerte! ¡Feliz fuerte pueblo! ¡No hay ningún gobierno! ¡Feliz fuerte pueblo! ¡No hay ningún gobierno! Están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. Mirá, mirá cómo les están disparando, mirá. Son de verdad. La policía está matando al pueblo de Nicaragua. Le decimos a la policía que deje de reprimir a la población que está haciendo uso de su derecho legítimo a protestar. La policía sigue atacando, hay un herido. 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 La población entera en esos municipios queda en manos de estos parapoliciales quienes los persiguen, quienes los capturan y que en algunos casos incluso los ejecutan. Nos atacaron de nuevo. Radio Darío ha sido quemada. Ellos no pudieron haber matado en ese momento, en ese instante. No lo hicieron. Yo les decía, soy periodista, soy periodista. Ellos decían, no, no importa, te vas a morir y por... Me encañonaron, me golpearon, me golpearon en la cara, me pegaron patadas en la cara. Esta acción de censura hacia los medios de comunicación es justamente con la intención de que la información real, que las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo no se den a conocer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El caso del periodista Ángel Gaona, la familia se ha pronunciado en contra de las personas que están siendo procesadas, en este caso Glenn y Brandon, porque consideran de que ellos no han sido los perpetradores de su hijo, sino que por el contrario la Policía Nacional los fuerza armada. La Policía Nacional los lifecycle La Policía Nacional los esfuerzos La Policía Nacional los esfuerzo armada. La Policía Nacional los esfuerzo de las personas que se han comido en contra de las personas que han cometido. La Policía Nacional los esfuerzos armada. Dismore mucho papel a la c Hungarian por la энерidia. Da sea marihónense de la Sampa. En la det 95% de la presencia de la velocidad y las personas que han cometido, la cab всciadas hmmel 있으면 ¡hace! Durán es un dirigente que definitivamente está buscando la libertad de Nicaragua y entonces ellos lo que hicieron fue venir a atacar prácticamente a su familia ellos tienen riesgo, por eso es que nosotros en este momento estamos presentando una solicitud de bebidas cartelares ¡Sacerdote asesino! Los defensoras y defesores de derechos humanos están siendo también violentados en este proceso vemos la autoculificación como CENIR que hemos tenido para ejercer nuestra labor de acompañamiento a las víctimas de violación de derechos humanos como CENIR tenemos ese compromiso de continuar acompañando a la gente de continuar defendiendo los derechos humanos aún a riesgo de nuestra propia vida Ese es el recuento de cinco meses de rebelión y represión producido por el CENIR con imágenes cortesía de 100% Noticias y la prensa Vamos a una pausa y regresamos con la situación de los presos políticos en las cárceles El gobierno reconoció por primera vez la existencia de 204 presos políticos acusados y procesados por terrorismo por haber participado en la protesta cívica aunque las organizaciones de derechos humanos consideran que hay un número de presos considerablemente mayor para conocer la verdad llegó al país el relator especial para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Joel Hernández sin embargo el gobierno le impidió poder visitar las cárceles veamos lo que dijo el relator de la CIDH en la entrevista que brindó a Carlos Salinas Maldonado Ustedes hicieron una solicitud con antelación al gobierno de Nicaragua para que se les permitiera acceder a las prisiones en el país y conocer la situación de estos presos ¿no obtuvieron respuestas? ¿no pudieron entrar a las cárceles? Efectivamente no hubo respuesta por parte de las autoridades nicaragüenses las solicitudes se tramitan por la vía diplomática a través de la Cancillería también las hacemos a través de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA y no hubo respuesta, si no tenemos respuesta no tenemos autorización de poder entrar a las prisiones Sin embargo el viceministro de Gobernación Luis Cañas dio unas declaraciones a la prensa oficial en Nicaragua al Canal 4 en el que decía de que más bien nos acusaba a usted de en realidad no querer conocer las instalaciones y también dijo, esta es una cita textual, que tuvieron una posición grosera ¿Qué opina de estas declaraciones del viceministro? Bueno, no sé a qué se está refiriendo el viceministro con una posición grosera ha existido por parte de la Comisión Interamericana un interés permanente en conocer el sistema penitenciario nicaragüense en poder visitar las prisiones y más importante, de poder conocer de primera mano la situación que guardan las personas privadas de la libertad Es decir, que usted deja Nicaragua hoy sin tener una idea clara de la situación en la que están estos presos personas que han sido detenidas en el marco de la protesta pacífica en Nicaragua Tuvimos estos días un contacto muy cercano con familiares de las personas que se encuentran detenidas con organizaciones de la sociedad civil y también con las defensoras y defensores de estas personas, con sus abogados y a través de estos testimonios nos podemos llevar una idea de cuál es la situación que se encuentran estas personas privadas de la libertad cuáles son las condiciones en las cuales fueron detenidas el estado de sus juicios y más importante, las condiciones de internación Es lo que nos estamos llevando de esta visita ¿Qué impresión se lleva de lo que usted pudo constatar aquí en Nicaragua? Hay muchos aspectos de preocupación Ha habido testimonios en donde hemos observado que ha habido detenciones que han sido realizadas al margen de la ley y al margen de los estándares interamericanos Ha habido muchos testimonios que tienen que ver con condiciones de limitaciones al interior de los centros penitenciarios Es una serie de testimonios que hemos recogido, diversos cada uno en lo individual va planteando situaciones muy particulares pero nos vamos con esta preocupación general sobre el estado que guardan estas personas y que desafortunadamente al no poder tener un diálogo con las autoridades no tenemos manera de poder verificar y de poder conocer a ciencia cierta si existe alguna política particular, una política penitenciaria que nos hubiera ayudado a entender mejor la situación Usted estuvo en Nicaragua en mayo pasado cuando entró esta primera misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Cómo mira la situación del país ahora? ¿Se ha mejorado? ¿El gobierno ha acatado alguna de las recomendaciones que se hizo? ¿O cree que la situación en el país ha peorado? Con respecto a mi mandato de personas privadas de la libertad estamos viviendo un panorama totalmente distinto y en aquel momento solamente existían tres personas privadas de la libertad con motivo de las detenciones, perdón, con motivo de las protestas supimos que hubo un alto número de personas detenidas que fueron liberadas muy rápidamente sin ningún cargo ahora estamos en un momento en el cual en cifras oficiales hay 198 personas que están enfrentando un proceso penal y esto es una situación de mucho mayor delicadeza porque estamos hablando de personas que están enfrentando juicios y donde está de por medio su libertad El gobierno dice que aquí no hay presos políticos dice que hay gente que ha sido acusada por terrorismo de hecho se aprobó una ley que tipifica ese delito en Nicaragua estamos aquí frente a presos políticos de un régimen o el gobierno tiene razón al decir esta gente está acusada por un hecho específico terrorismo En un estado de derecho son las cosas que tienen que ser discernidas por un poder judicial independiente es justamente nuestra preocupación que estas personas tengan un juicio justo y que a partir de ahí se finque la responsabilidad penal pero para eso necesitamos que haya las garantías judiciales del procedimiento para eso necesitamos que el juzgador pueda hacer esta valoración de la conducta frente al tipo penal mientras no se tiene ese juicio justo tampoco podemos entrar a calificaciones a priori serían atentatorias del principio de presunción de inocencia que entremos a calificar a las personas de tal o cual manera Esas son las conclusiones del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora veamos lo que dice sobre este mismo tema el doctor Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ¿Qué significa el hecho de que el gobierno admita 204 presos? De hecho eso nos indica que si tenemos personas que están siendo procesadas y no necesariamente estas personas que están siendo procesadas sea por los delitos de terrorismo financiamiento al terrorismo uso de armas restringidas o de otro tipo nosotros estimamos de que esto estamos hablando de una criminalización de la protesta porque en casi todos los casos sin lugar a duda se hace referencia a lo que son los tranques las barricadas personas que de alguna manera participaron dando víveres o otro tipo de situaciones que se generaron a raíz de esta protesta en cuanto a las cifras nosotros podemos afirmar de que aproximadamente andamos cerca de las 600 personas que están detenidas por estas causas y de ellos tenemos conocimiento que un poco más de 300 están siendo ya procesadas de los cuales aproximadamente nosotros andamos en el rango de 135 casos y tenemos pendientes por ahí entre 15 y 20 que están sujetos a confirmación porque tenemos las denuncias y estamos dando seguimiento para intervenir de manera adecuada al momento que estas personas sean presentadas ante los juzgados Ahora, el viceministro de Gobernación Luis Cañas dijo a los medios de comunicación oficiales ligados al gobierno de que aquí no ha habido detenciones ilegales que todas las personas que han sido presas esas 204 personas han sido detenidas precisamente por cargos de terrorismo El hecho de que una persona sea detenida por terrorismo por lesiones o por cualquier delito común ellos tienen el derecho a que las autoridades respeten en este caso los marcos constitucionales que es lo que nos dice la constitución política en primer lugar el órgano facultado para practicar las detenciones es la policía nacional y en el presente caso hay muchas de esas personas que fueron detenidas por paramilitares que no están autorizadas por ley para así ejercerlo y aparte de eso tenemos la situación de que estas personas de manera tardía han sido presentadas ante el juez la constitución política que no ha sido reformada establece el término de 48 horas para que cualquier ciudadano que se sospeche ha incurrido en algún tipo de ilícito sea presentado y en este caso debe haber presunción de inocencia a principio de proporcionalidad y en este caso tenemos personas que tienen hasta 3 meses de permanecer detenidas y presentadas posteriormente a esta fecha consideramos nosotros que eso efectivamente de manera abierta pues rompe con los esquemas constitucionales de un debido proceso y del respeto a los derechos y garantías de todos los ciudadanos estas personas que han sido detenidas de forma ilegal en las manifestaciones por grupos paramilitares no necesariamente por oficiales de la policía nacional ¿deberían ser liberadas inmediatamente? deberían de ser liberadas de manera automática a veces se quieren hacer uso de algunos mecanismos muy formalistas como el hecho si estamos o no dentro de un proceso más que eso estamos hablando de que un juez al momento que le llegue un caso y detecte que de alguna manera alguna persona le ha sido violentado su derecho y garantía y que esto de alguna manera tiene que ver con asuntos de nulidades absolutas debería de isofacto dejar en libertad a esta persona que es lo que está ocurriendo de que usualmente se está citando tanto por el ministerio público y en este caso fundamentando los jueces en base a ello una famosa sentencia 10 que es la única en su especie que ni siquiera constituye jurisprudencia porque la jurisprudencia en cualquier parte del mundo significa que tienen que haber tres sentencias emitidas por la máxima corte de cualquier país de la corte suprema de justicia en el mismo sentido tres sentencias en el mismo sentido sin embargo ni aun habiendo jurisprudencia la jurisprudencia puede estar encima por encima en este caso de la constitución política que significa que la carta magna es la que debe ser respetada eso es lo que dice el jurista de la cpdh y a propósito de la campaña nacional por la liberación de los presos políticos queremos invitarlos a visitar la página de confidencial para leer el libro estirpe sangrienta lo somoza escrito por mi padre Pedro Joaquín Chamorro en 1957 con su testimonio sobre las cárceles y la tortura bajo la dictadura somocista este libro sobre la dictadura dinástica del siglo XX lo publicamos ahora en el mes de la patria y en homenaje al natalicio de mi padre cuando cobra más actualidad en una Nicaragua que está luchando para impedir que se imponga una nueva dictadura dinástica los invitamos a todos y en especial a los jóvenes a las nuevas generaciones a visitar la dirección de confidencial.com.ni donde pueden bajar este libro coleccionable de forma gratuita en formato digital y como un ebook que estará disponible por una semana vamos a una pausa y regresamos con Juan Sebastián Chamorro director de Funides y delegado de la Alianza Cívica para conocer el impacto de la crisis política en la economía nacional Y ahora vamos a analizar el impacto que ya está teniendo la crisis política en la economía nacional a propósito del último informe preparado por Funides según el cual este año 2018 la economía podría decrecer entre menos 2.1% y menos 4% y ya se han perdido 347 mil empleos nos acompaña el economista Juan Sebastián Chamorro director ejecutivo de Funides y delegado del sector empresarial en la Alianza Cívica buenas noches Juan Sebastián Buenas noches Carlos Fernando gracias por la invitación Este nuevo cálculo que hace Funides de un posible decrecimiento entre menos 2 a menos 4% coincide con otro que se publicó esta semana del Economist Intelligence Unit que dice puntualmente menos 3.4% pero hay otra proyección que hizo la Cepal la semana pasada que habla de un posible crecimiento de 0.5% ¿Cómo se establece la credibilidad de estas proyecciones? Bueno nosotros consideramos que la de Funides es la más basada en el sondeo con los gremios con empresarios con datos oficiales y no oficiales hicimos una serie de simulaciones y encuestas y nos da ese rango de entre 2 negativo 2 y negativo 4 básicamente tomando en cuenta el nivel de conflicto que podría haber o no haber en el resto del año si se da una situación de mayor conflicto negativo 4 si se da una situación de nuevo normal es negativo 2 el Intelligence Unit que es una publicación muy seguida y de mucho prestigio también usa modelajes más sofisticados que la de la Cepal y coloca el crecimiento en negativo 3.4 también viene el informe del Fondo Monetario en octubre el reporte anual de la economía y ahí también va a salir alguna estimación que debería de andar en esos números negativos cuáles son los sectores económicos más afectados uno de ellos es el turismo más adelante en este programa hablaremos con Lucy Valenti pero cuál es el impacto en el comercio en la construcción en el sector financiero en otros sectores si lo medimos en términos de empleo esos 347 mil se dividen en comercio 154 mil originado principalmente por la gran cantidad de Carlos Fernando de gente que ha perdido el empleo esto alimenta una disminución en el consumo en la construcción tenemos también 50 mil empleos porque básicamente el tema de la construcción privada y las inversiones públicas están detenidas hoteles y restaurantes tenemos una estimación de 60 mil empleos esto ha quedado más o menos estable desde el primer reporte en junio y en la industria 8 mil empleos en la banca hay afectaciones pero se mide más en términos de valor agregado pero en términos de empleo eso es lo que estamos hablando entre 900 millones de dólares de valor agregado a 1200 millones de valor agregado que ya se han perdido ¿Cómo evalúan el panorama del sistema financiero? hay otros economistas que vienen haciendo un monitoreo sobre la fuga de depósitos sobre la pérdida de reservas internacionales ¿existen límites de prolongarse esta situación? es decir ¿dónde está la raya roja para el sistema financiero de la fuga de depósitos? bueno como decía el reporte del Intelligence Unit la economía en su conjunto está bajo un riesgo político que se ha incrementado considerablemente esa es la primera frase del informe y eso es muy contundente y obviamente cuando una economía está bajo un riesgo político considerable hay sectores que se afectan hemos tenido en todo este proceso de estos 5 meses una salida continua de depósitos en algunos momentos ha llegado a un promedio de 6 a 7 millones de dólares al día y ahora en esta nueva etapa en esta última etapa estamos hablando de 7 millones de dólares a la semana aproximadamente es una situación en curso todavía hay fuga de depósitos claro a menor ritmo pero esto es una situación que la estamos observando con mucha intensidad y tratando de entender verdad que se puede hacer poner una línea y decir después de esta fecha se acaban los recursos es un ejercicio en el cual nosotros como Funides no queremos meternos porque tenemos que tomar en cuenta que en este tema de las políticas económicas las políticas monetarias las políticas cambiarias la gente principal como es el gobierno el banco central puede tomar acciones específicas verdad cosas que ya han hecho se emitieron por ejemplo estos famosos bonos de fortalecimiento financiero aumentó mucho en el tema en el mes de junio el tema de los reportos que son préstamos a muy corto plazo se flexibilizaron los requerimientos de capital o de o de adecuación de capital a los bancos y se flexibilizaron también en las carteras donde algunos clientes podían no pagar tener problemas de pago de tal manera de que no es un ejercicio ejercicio determinístico Carlos el decir después de la fecha fulana de tal estamos en problemas porque en primer lugar hay incertidumbre en el en el en el ambiente y el banco central o el gobierno puede reaccionar lo que sí es importante decir es de que y lo dice el informe del intelligence unit y nosotros estamos haciendo un análisis bien detallado del avance de los depósitos y las reservas de que hay una situación de riesgo el intelligence unit menciona explícitamente de que si esto no se logra controlar habla de la posibilidad de una devaluación cosa que nosotros no la vemos todavía en el horizonte pero el mismo hecho ya que una una entidad internacional lo mencione ya implica que hay un riesgo este visible en el en el en el horizonte ustedes están haciendo una correlación directa entre crisis política pérdida de confianza y crisis económica pero de qué forma repercute si lo hace de alguna forma la crisis económica en las dinámicas políticas es decir están hablando de pérdidas de 340 mil empleos de una tendencia al empobrecimiento de sectores medios pero no se percibe que la población esté protestando esté reclamando por esta pérdida entonces hay una relación entre la crisis económica y social y las demandas políticas bueno en primer lugar el tema de los despidos hay que tomarlo en cuenta de que mucha gente en este momento está viviendo de sus liquidaciones verdad y tal vez ese nivel de protesta aún no se ha visto y no solamente estamos hablando de una pérdida de empleos la crisis económica es bastante profunda estamos hablando de una recesión general como se va a ver en el tema del turismo como un ejemplo verdad una enorme dificultad del gobierno de emprender reformas verdad tenemos el INSS por ejemplo con un hoyo de 200 millones de dólares al año y básicamente imposible hacer una reforma previsional en este momento tenemos un déficit fiscal que está incrementándose y que ahora por primera vez después de 7 años es mayor al promedio de América Latina Nicaragua tenía un déficit fiscal relativamente manejable una cuenta corriente en deterioro porque las exportaciones no van bien y eso hace que tu balance con el sector externo esté comprometido y la imagen país seriamente afectada tiene un efecto sobre las inversiones extranjeras directas de tal manera que hay un contexto económico que va más allá del empleo y va más allá de la situación concreta de algunos sectores sino de toda la economía en su conjunto y por eso es que en Funides lo hemos reiterado la importancia de que aquí se busque la solución al problema la solución al problema no es generar empleo ni aumentar exportaciones ni fortalecer el sistema financiero ni reducir el déficit la solución al problema económico tiene su origen en los problemas políticos en la medida de que no se encuentre una solución al problema original que está generando estos problemas políticos económicos que es lo político vamos a seguir en el programa y el informe del Intelligence Unit lo dice claramente el futuro dice la gente está viendo el futuro económico y la salud de la economía estrictamente dependiente del avance hacia la democratización eso lo dice el informe de The Economist que es bastante contundente y está diciendo los agentes económicos lo que quieren es para que exista un futuro económico aceptable que simplemente bueno no simplemente un tema bastante complejo se dé el tema de la democratización y la justicia pero en este momento no hay ninguna señal de solución política desde la parte gubernamental ustedes la alianza cívica ha estado planteando igual que los obispos la necesidad de restablecer el diálogo nacional el gobierno dice no la economía se sigue deteriorando cuáles son las proyecciones económicas en 2019 si no hay ahora acuerdo político las proyecciones al 2019 lucen igual de sombrías que en el 2018 porque adicional a todo lo que hemos hablado tenés una restricción del crédito como el sistema financiero está trincherado en defender su situación de liquidez simplemente está siendo mucho más conservador en otorgar crédito hay sectores económicos que no están siendo financiados como por ejemplo la vivienda el consumo personal estos son ya sectores que están cayendo en números negativos o sea decrecimiento recontracción del crédito esto es un efecto que de encontrarse Carlos Fernando una solución en este momento mientras hablamos en septiembre del 2018 los impactos van a seguir dando su curso hasta por algún tiempo por eso es de que esta crisis aún encontrándose la solución y por eso es urgente encontrar una solución política a esta crisis porque aún encontrando esa solución en este momento ya va a tomar mucho tiempo para la recuperación económica el ejemplo del turismo es la mejor ilustración no va a venir un turismo simplemente porque ya se encontró un acuerdo político hay que trabajar en el tema de la promoción del país etcétera una vez que se den los problemas el pronóstico del Economist Intelligence Unit dice bueno hay una crisis económica pero el presidente Ortega está decidido a atornillarse en el poder y puede llegar hasta el 2021 y se pone como ejemplo lo que sería el modelo venezolano es decir en Venezuela hay éxodo de la población hay caos económico pero el gobierno de Venezuela se mantiene y lo que se está planteando es bueno Ortega está tratando de replicar ese modelo hoy en Nicaragua es viable bueno en primer lugar Nicaragua no está sentada sobre un pozo petrolero y las limitantes que tenemos como país que genera recursos afecta al gobierno ya lo estamos viendo de que una reforma tributaria perdón una reforma al presupuesto general de la república que redujo los ingresos tributarios de 80 mil millones a 73 mil millones y esto fue a tres meses de la crisis eso es un indicio de las cosas que pueden ir que pueden ir pasando en el sentido de que la capacidad de generación de ingresos del estado nicaragüense y mantener toda una serie de políticas de políticas de subsidios tenemos que recordar que aquí por más de 18 años está subsidiado el transporte urbano colectivo pueden las finanzas públicas mantener digamos la planilla del sector estatal esos subsidios que estás mencionando y el nivel de inversión que tiene el gobierno ahí está en una encrucijada porque al eliminar los subsidios también se genera un descontento popular y lo estamos viendo ahora con la factura de la electricidad porque cuando se aprobó aquel préstamo con el banco interamericano la condicionalidad era el desmantelamiento de los subsidios y esa es la razón por la cual en los últimos tres meses que justamente cayeron en muy mal momento para los consumidores el aumento del precio de la electricidad eso explica el tipo de políticas que tienen que implementarse cuando no te da la plata el gobierno ha tratado de reducir el impacto a su gente en el sentido de no reducir el gasto corriente que es principalmente la planilla del estado la reducción que da de estos gastos públicos se da en el programa de inversiones públicas y ahí le reducen aproximadamente 6 mil millones de Córdoba y eso 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 va a generar un impacto en el empleo también porque es recesivo pero va a ser una gran yo tengo una gran curiosidad de ver el anteproyecto de ley de presupuesto de la república que tiene que ser presentado unas cuantas semanas a la asamblea nacional a ver qué tipo de ajustes se va a tener que implementar porque como te decía el tema del IS no está resuelto y solamente ahí hay 200 millones de dólares pero el presidente Ortega ha adelantado su intención de implementar el proyecto de reforma a la seguridad social supongamos que se reviva una nueva versión del proyecto que se había presentado en el mes de abril qué impacto tendría aumentar las cuotas patronales y laborales bueno en primer lugar veo difícil de que lo vaya a querer incrementar las cuotas laborales porque entonces va a generar un descontento generalizado también de parte de los trabajadores de tal manera que yo no descartaría de que una posible reforma incluya solamente como forma supuestamente de castigo al sector privado que lo pague la patronal los cálculos que nosotros hemos hecho Carlos para más o menos cubrir ese hoyo de ese déficit previsional que está generando toda la quiebra del INSS estamos hablando de aumentar la cuota en 7 puntos en 7 puntos verdad de las cotizaciones y eso generaría un efecto en el desempleo enormemente porque simplemente por mucho que lo pague el empleador lo que va a hacer el empleador es va a tener que correr gente entonces la situación es bien delicada con relación a este tema del INSS y se haga lo que se haga va a generar un descontento generalizado el próximo miércoles en el Senado norteamericano se discutirá y aprobará una fusión de una ley para imponer sanciones a funcionarios involucrados en la represión con una nueva versión de la NICA Act para condicionar préstamos al gobierno de Nicaragua en las instituciones multilaterales ¿puede esto tener un impacto adicional en las finanzas del gobierno? Absolutamente tenemos que tomar en cuenta que los organismos multilaterales representan el 70% de la inversión pública o sea si se daría unas sanciones de orden de suspender préstamos al país tendría un efecto directo en la capacidad inversionista del estado nicaragüense también se habla de que a esta NICA Act como está en el Senado se le llama se implementará lo que se llama un mark up que básicamente es incluirle la enmienda del senador Menéndez que incluye sanciones ya personalizadas esto es la llamada NICA Magnitsky que iría sobre individuos y además en una versión que anduvo circulando hace un par de semanas se incluía también un componente de embargo comercial a empresas que hagan negocios con las fuerzas armadas o con la policía que importen equipos que vaya a ser utilizado para la represión es decir aquí estamos hablando Carlos de una ley bien extraña en el sentido que generalmente se ha hablado internacionalmente el debate ha sido aplicar sanciones a países en términos generales cosa que yo creo que es contraproducente o sanciones individuales y embargo aquí han juntado en este anteproyecto de ley por lo menos uno que estuvo circulando hace algunas semanas esa integración de esta legislación veremos a ver que es lo que sale déjame volver al punto anterior puede la crisis económica de prolongarse si no hay salida política modificar de alguna forma la resistencia que el gobierno tiene hoy a que se establezca un diálogo nacional es decir en esta crisis económica pierde todo el país la pregunta es si genera o no incentivos para buscar una solución política los incentivos están dados a que efectivamente se genere presión hacia un diálogo hacia un diálogo eso yo estoy convencido yo creo que en la medida de que se pueda encontrar una solución política dialogada pacífica democrática a través de elecciones libres transparentes y anticipadas en la medida que se pueda lograr eso un diálogo nacional sincero donde se busque una solución estos costos económicos estas pérdidas de empleo se pueden reducir de otra manera vamos a un despeñadero económico que va a ser bien difícil de salir de él la alianza cívica anunció esta semana que había realizado una asamblea y están hablando de proponer espacios para formar una unidad nacional cuál es la propuesta concreta bueno el día martes pasado hicimos una asamblea donde con la convocatoria de la alianza hicimos esta reunión asistieron más de 25 organizaciones tenemos que tomar en cuenta que hay alianzas cívicas por la justicia de la democracia en en delí en jinotega en chinandega en granada en masaya algunas juntas directivas de estas alianzas que han surgido espontáneamente son en el exilio otras son de personas que están en el país hay varias expresiones del movimiento universitario 19 de abril que también participaron en los distintos departamentos está la asociación médica el grupo LGTBI y otras agrupaciones que han estado participando en esta lucha cívica. La idea acá es la... Perdón, ese encuentro incluyó también partidos políticos, la articulación de movimientos sociales. Incluyó la articulación de movimientos sociales, ¿verdad? Y la idea es la unión en la acción y en la visión estratégica sobre un montón de temas en los cuales se está trabajando y que hay que trabajar de manera más integrada. La atención, por ejemplo, a las familias de los presos. Cada una de las organizaciones, la realidad, se ha hecho mucho esfuerzo para atender las demandas de las familias de los presos y las presas. Entonces la idea es que más organizaciones puedan integrarse en este apoyo, igual con el tema de las atenciones médicas a los heridos, donde varias organizaciones hemos venido trabajando. Siempre dentro del paraguas de la idea de la justicia y la democracia, tratar de encontrar líneas comunes donde todas estas organizaciones que están en expresiones departamentales o en expresiones nacionales, como la alianza, podamos trabajar de manera más integrada, unidos en la acción, ¿verdad? Y esta asamblea es realmente un primer esfuerzo. No es que con esto haya terminado el proceso, sino un proceso donde se puedan ir incorporando más organizaciones en este complejo proceso que es poner las condiciones necesarias, la presión necesaria, la lucha cívica, pacífica, para que en Nicaragua haya un cambio democrático. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Hay muchas preguntas y expectativas de la población sobre cómo puede y debe conformarse este proceso de unidad nacional. Vamos a una pausa. Regresamos con Lucy Valenti, presidenta de Canatur, para seguir conversando sobre la relación entre la crisis política y la crisis económica. Esta semana, la Cámara Nicaragüense de Turismo, Canatur, presentó un informe sobre el impacto de la crisis en las empresas del sector turismo, principalmente hoteles, restaurantes, turoperadoras, servicios de transporte, basada en una encuesta con 190 empresas, pequeñas, medianas y grandes, ciudades, ubicadas en 29 municipios de 14 departamentos del país. Según este informe, en el sector turístico se han perdido ya más de 60 mil empleos y se proyectan pérdidas a final del año por 400 millones de dólares, con un panorama aún más sombrío en el año 2019. Para conocer en detalle el impacto de la crisis política en el sector turismo, nos acompaña Lucy Valenti, presidenta de Canatur. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. El 83% de las empresas que respondieron a esta encuesta aseguran que redujeron sus operaciones a un tercio de su capacidad. ¿Cómo sobreviven hoy las empresas? Bueno, es una situación bien difícil, ¿verdad? Yo quiero destacar una cosa, Carlos, que el 95% de las empresas turísticas en este país y por ende de nuestros socios también son pymes, ¿verdad? Son las que tienen mayores dificultades para poder sobrevivir, digamos, a una situación como esta. ¿Cómo están haciéndolo? Bueno, recordemos que una buena parte de esas empresas cerraron operaciones. Entonces, no pudieron subsistir. Las que se mantienen... ¿Se puede saber cuántas cerraron? Bueno, depende de los sectores. Por ejemplo, en el caso de los pequeños hoteles, la asociación de pequeños hoteles nos manifestaba que el 80% de los pequeños hoteles han cerrado. Los turoperadores, 90% de los turoperadores dependen fundamentalmente del turismo internacional. Y los hoteles que han logrado sostenerse, digamos, en pie con algún tipo de actividad son los hoteles más grandes, ¿verdad? Los que tienen mayor capacidad. ¿Cómo lo están haciendo? Pues las empresas en general. Muchas de ellas están subsistiendo, reduciendo su personal, ¿verdad? En muchos casos, los hoteles que aún persisten abiertos, digamos, los más pequeños que no son de cadena internacional, pues fundamentalmente es la familia, ¿verdad? La que se ha hecho cargo del hotel, prescindiendo de los colaboradores o reduciendo en más de la mitad el personal que laboraba en esa empresa. Y tratando de sobrevivir realmente es bien difícil porque es básicamente con el turismo interno, ¿verdad? Y ese turismo interno es escaso, fundamentalmente de fines de semana. Fiestas patrias. Exactamente, fines de semana como el de las fiestas patrias o fines de semana. Y porque no hay turismo internacional en Nicaragua en este momento. Cuando el informe habla de 60 mil puestos de trabajo, ¿significa despidos permanentes o hay también arreglos temporales con algunas personas? No, son despidos permanentes y hay un porcentaje de alrededor de unos 16 mil en base al estudio que hicimos que han logrado hacer arreglos especiales con, digamos, con los propietarios o con los gerentes. Y que trabajan con condiciones especiales, digamos, salariales de ese tipo. Las personas que han perdido sus puestos en turismo, que se han entrenado previamente para esos servicios, ¿se pueden reubicar en otras áreas de la economía o tienen como alternativa salir del país? Bueno, yo creo que en muchos casos muchas personas están buscando cómo salir del país. Pues, o sea, es personal capacitado que tiende a buscar empleo en Costa Rica o en otros países de la región. Panamá está llegando bastante Nicaragua también. Y sí se podrían reubicar en otras áreas, pero en este momento todas las industrias, todos los sectores económicos están afectados y todos están buscando cómo reducir personal. Entonces, como que no hay muchas opciones y más bien muchos estarían pensando en irse a la informalidad buscando otras actividades en la informalidad para poder subsistir. Cuando uno ve los principales polos turísticos del país, Granada, León, San Juan del Sur, Ometepe, la zona del Caribe, en Corn Island, Tola, ¿en cuál de estos se refleja mayor impacto de esta crisis? Yo diría que en todas, especialmente las ciudades que son más turísticas, turísticas que dependen del turismo internacional, porque no hay turismo internacional en este momento. Entonces, estamos hablando de Ometepe, estamos hablando de San Juan del Sur, de Tola, de Granada, de León. Yo estuve hace poco en León, o sea, y realmente da tristeza ver cómo los hoteles de la ciudad de León, por ejemplo, están cerrados. Igual en otros departamentos turísticos del país. La campaña oficial del Instituto de Turismo, que esté enfocada en vender una imagen de normalidad, tanto a nivel interno como a nivel externo del país, ¿ha tenido algún impacto? Pues yo pienso que no. O sea, pienso que no ha tenido ningún impacto, particularmente a nivel internacional, aunque también localmente, porque te decía que el NICA más bien está buscando cómo ahorrar, cómo no gastar extra y demás. Entonces, no está siendo turismo interno con muy pocas excepciones. El turismo internacional, como te decía, ha dejado de venir a Nicaragua, el turismo vacacional. Entonces, eso lo ves reflejado en la reducción de los vuelos a Nicaragua. Es decir, de 170 a 180 frecuencias semanales que tenía Nicaragua, ahora tiene menos de 70. O sea, más de la mitad se han bajado. Y eso es resultado del poco flujo de visitantes y de turismo internacional. Entonces, mientras no exista garantía de estabilidad y de seguridad en el país, esos países que hoy tienen alertas de viaje y que le advierten a sus ciudadanos de no venir a Nicaragua, no lo van a quitar. Y eso nos afecta directamente. Eso porque los mayoristas también, que son los que venden los paquetes turísticos hacia Nicaragua, no ofrecen, no están ofreciendo Nicaragua precisamente por esas advertencias de viaje. Entonces, yo creo que creemos en la Cámara y te lo refleja también una de las principales conclusiones del estudio que hicimos, que más del 90%, el 91% de los empresarios están diciendo que lo fundamental para resolver la situación de crisis que vive el sector turístico es que existan condiciones de seguridad que hoy por hoy no sienten los empresarios que existan. ¿La propuesta de Canatur está enfocada en alternativas de financiamiento, elementos de tipo económico o es una propuesta política? Yo diría que es ambas cosas, ¿verdad? O sea, por un lado, nosotros sabemos como industria el turismo depende de la tranquilidad, de la estabilidad y para nosotros es clave, es vital que haya estabilidad, que haya paz, que haya seguridad y eso no se va a lograr sin un acuerdo de nación, ¿verdad? Eso en primer lugar. Por otro lado, también sabemos que una vez existan esas condiciones que son meramente políticas y que el turismo pueda pensar en empezar a restaurarse, nosotros vamos a necesitar apoyo económico, financiero, para por un lado ayudar a las empresas que cerraron por esta crisis a reabrir y a las que lograron subsistir y sobrevivir la crisis ayudarlas a relanzarse en el mercado internacional y a la vez de ese apoyo a las empresas para poder relanzarse vamos a necesitar recursos importantes para hacer una campaña internacional dirigida a mercados específicos que son, digamos, los más importantes para Nicaragua en este momento para recuperar imagen y para recuperar los mercados que hoy hemos perdido. ¿Cómo vislumbra el próximo año si al final de 2018 no se lleva a cabo ningún acuerdo político, si no se restablece el diálogo nacional? Pues yo pienso que si todavía seguimos en la misma situación que estamos hoy, nosotros hicimos incluso unas proyecciones para el cierre desde ahorita a diciembre, ¿verdad? Y ahí se ve todavía el decrecimiento de la actividad turística, considerando que no se logre de aquí a diciembre, ¿verdad? Si esa situación continúa el próximo año, se va a mantener la situación de crisis en la industria turística porque la estabilidad, la seguridad es clave para nosotros. Además de ser presidenta de Canatur, vos tenés tu propia actividad empresarial en este sector. ¿Cómo te afecta a vos personalmente? Pues fuertemente, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que suspender actividades por la crisis y realmente es una situación muy dura, que igual que yo, hay cientos de empresarios, ¿verdad? Que están en la misma situación y que para nosotros es urgente, es prioridad alcanzar ese acuerdo de nación que permita rescatar el país y rescatar una de las industrias más importantes que tiene Nicaragua en este momento que nos tomó más de 28 años construir porque el turismo empieza a desarrollarse en los 90 con la paz que se firmó en los 90, o sea, con el inicio del proceso democrático inicia la construcción de esta industria que se fundamenta en la paz y la estabilidad. Para nosotros eso es fundamental, es un prerequisito para el desarrollo de cualquier industria turística en cualquier parte del mundo. Gracias, Lucy Valenti, presidenta de Canatur. Ese es el panorama de una de las industrias que está siendo más afectada por la crisis política en el país. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Y ahora vamos a La Última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Román González, el chocolatito, ganó su pelea contra el mexicano Moisés Fuentes. El boxeador confirmó su lealtad al régimen de Daniel Ortega, vistiendo un short que incluía a la bandera del FSLN entre los logos de sus patrocinadores. Porque, bueno, el FSLN es su patrocinador. Gracias a Dios por esta nueva victoria del campeón chocolatito. La compañera Rosario no aclaró dónde estaba Dios cuando Rumbisay noqueó al chocolatito el año pasado. Pero eso no importa. En realidad, el gran ganador de la jornada fue Román González, porque usó el dinero de la bolsa para comprarse una máquina del tiempo. Y lo primero que hizo fue a visitar la Alemania nazi. El comandante Daniel Ortega ya no se da abasto para atender tantas entrevistas con medios internacionales. Por eso, a veces tiene que delegar a sus funcionarios. Hoy recibimos aquí en esta escala en París a la embajadora de la República de Nicaragua en Francia, Ruth Tapia. Señora embajadora, bienvenida a esta escala en París. Muchas gracias. Es muy poca las oportunidades que tenemos. Y usted me decía, de 13 minutos va a ser muy difícil, pero voy a tratar de hacer un recuento, un resumen. En todo caso, bienvenida. Un resumen. Muchas gracias. En todo caso, bienvenida. Le agradezco. ¿Quién o quiénes nombres y apellidos están promoviendo ese golpe de Estado? Para poder contestar esa pregunta, tenemos que ver la historia de Nicaragua. Nosotros tuvimos la independencia de España en 1821. Con razón no le va a alcanzar una entrevista de 13 minutos. Pero la historia siempre es más complicada de lo que creemos. ¿Cómo explica usted que casi toda la dirección histórica del Frente Sandinista, Mónica Baltodano, Henry Ruiz, Eduardo Jarkin, Sergio Ramírez, Dora María Telles, entre otros muchos, el cardenal, hoy en día critiquen la posición del gobierno de Ortega? ¿Todo sea que esa gente se pasó en la contrarrevolución? Mire, señor, yo los conozco bien porque yo trabajé con ellos en los 80. Yo soy parte de esa generación. Yo soy parte de ellos. Y yo los vi como jefe. En los 80 ellos estaban en los mejores cargos dirigiendo el país. Son los más radicales. Además, le puedo decir porque yo estaba más chiquita. Decimos nosotros más chiquitos. Hoy, concretamente, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y ellos cambiaron. ¿Se pasó en la contrarrevolución? No, formaron un minipartido que ha tratado de llegar a las elecciones y que saca 0, 0, 0, 1% en cada elección que se han presentado. Y por eso están desesperados. A ellos lo único que les interesa es tener cargos en el gobierno. El señor Humberto Ortega, en los años 90, se separó totalmente del Frente Sandinista. Él nos, como decimos nosotros los sandinistas, nos traicionó. Se alió con parte del gobierno de Violeta Chamorro. Y el señor Ortega no pertenece al sandinista. Lo que él diga es parte más de lo que dice el enemigo. Hace parte del complot. Llámala, me interesa lo que usted dice. O quiso simplemente que lo tomaran en cuenta. Lástima que la embajadora no llevó traductor, porque parece que no entiende bien el español. ¿Cuántos muertos más antes de que haya un acuerdo? Ojalá que no haya ninguno más, porque nosotros que venimos de una guerra reciente, yo le puedo decir que si hay un sandinista, si hay una persona en Nicaragua que no quiere guerra, eso se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Última hora, última hora, última hora. El Chocolatito está en la Uganda de 1978 saludando a Idi Amin Dada. Después de buscar dinero en China para tratar de rescatar la economía de Venezuela, Nicolás Maduro cenó en un restaurante gourmet de Turquía, donde un filete vale 100 dólares. Es como hacer un arreglo de pago en el banco por la tarjeta de crédito que topaste, y después ir a celebrarlo cenando en los ranchos. Última hora, última hora, última hora. El Chocolatito apoya al talento nacional y participó en una manifestación a favor de Anastasio Somoza. El Festival de Moda Nicaragua Diseña abrió su convocatoria oficial. Ya son siete años creciendo juntos, ese es el lema que vamos a instaurar este año. Estaremos pendientes de las prestigiosas marcas comerciales y talentos emergentes que se unan a este evento. Será como cuando Volkswagen lanzó el escarabajo con Hitler. O cuando Hugo Boss diseñó los uniformes de la Gestapo. Última hora, última hora, última hora. El Chocolatito visita a Caín para manifestar su solidaridad ante las provocaciones de su hermano Abel. ¡Atención! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.